Seguramente en alguna ocasión te han dicho que te pareces a otra persona, pero ¿qué pasaría si la otra persona fuera mundialmente reconocida? Esto lo vivió en carne propia un turista en Ciudad Juárez que fue confundido con uno de los DJ más populares en la actualidad, Steve Aoki. El músico, real, llevó su show a la Feria de Juárez 2019, sin imaginarse que le daría 5 minutos de fama a un joven con cabello largo que se encontraba en el lugar. Un video subido a redes sociales muestra a varias personas intentando tomarse una foto con Steve, sin imaginarse que tan solo era un espectador más.